Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Los comerciantes ya no están obligados a presentar información exógena, esto a raíz de la resolución número 00045 que se expidió el 11 de marzo de este año, en el cual pues teniendo en cuenta los plazos para presentar la información, se hizo un análisis jurídico, juicioso y muy técnico por parte de la Secretaría de Hacienda y efectivamente es como se emite esta resolución por el cual pues revoca el acto administrativo en donde la resolución 12650 exigía esta presentación de información exógena. Esto es una muestra más de que Florencia Biodiversidad para Todos, el gobierno municipal, es consecuente con lo que hace y pues enmenda los actos que tal vez no se tuvieron en cuenta con el tema de fechas. Los comerciantes tenían una preocupación muy grande en Cámara de Comercio, habían establecido que esta información tenían que entregarla con unos plazos que no daban para prepararla, los asesores contables pues también lo manifestaron y es así como la Secretaría de Hacienda teniendo en cuenta estas preocupaciones y conforme a la ley pues revoca este acto administrativo y esta resolución lo que hace es darle claridad a todos los comerciantes, no están obligados a presentar información exógena. ¿Qué sigue aquí en adelante? La Secretaría de Hacienda juiciosamente teniendo en cuenta la ley va a expedir la nueva resolución, pero esta información exógena entonces ya se tendría que presentar para el año 2024. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.